Conduce llama a comercios por el uso de terminales Ciudad de México. Notimex, los comercios que utilizan terminales punto de venta pueden ser usados por los ciberdelincuentes para cometer fraude a los usuarios por medio de la clonación de tarjetas bancarias, alertó la Conducef. El organismo supervisor de las entidades financieras del país informó que recibió una notificación morada del Interpol, a fin de alertar a los comercios que utilizan terminales punto de venta, TPV, sobre la instalación de un malware que permite clonar los datos de las tarjetas de crédito o de débito de chip y número de identificación personal, PIN. De acuerdo con la notificación, el modus operandi aplicado comienza cuando los presuntos estafadores, haciéndose pasar por personal de las instituciones financieras, envían mensajes aparentemente auténticos a las empresas o pequeños comercios informándoles, de una actualización del sistema de la terminal punto de venta, de la computadora, no del lector de tarjetas, para lo cual les solicitan acceso remoto a la terminal, infectando la máquina. Ante ello, la Conducef llamó a todos los comercios a estar alerta ante este tipo de llamadas de servicio. Además recomendó verificar con la institución financiera las condiciones de uso de la terminal. Ante ello, la Conducef llamó a todos los comercios a estar alerta ante este tipo de llamadas de servicio.